¿Está listo? Estoy listo. Bienvenidos a esta tercera parte denominada Yo Nunca. Ronico, ¿sabes cómo se...? Ahora porque ahora estoy en persona. Todo lo que yo diga es este personaje que se llama Rita. Ya, Rita. Gracias. ¿Vos qué vas a hacer? Galaxia. Es porque estoy con las galaxias sudadas, por eso estás diciendo. Eso mismo es correcto. Cuando estoy nervioso me sudan las galaxias. Vos lo sabes vos. Como no sabía qué iba a pasar en este podcast me empecé a sudar de las galaxias. Vente a ti, hija, vente a ti. Bueno. ¿Quién empieza, vos o yo? Empeza vos. Yo nunca, ¿no? ¿Sabes jugar yo nunca? Pregunto. Pero vos sabes lo que dices yo nunca. Tengo 39 años, obvio que sé jugar yo nunca. Pareces de menos. ¡Ay, de bella! Yo te ponía 34. Te amé, Galaxia, te amé. Me ponías 34, ¿verdad? Bueno, vos le pones a cualquiera también. ¿Que me la pongan qué? Que vos le pones a... ¡Qué bárbaro! Rita te pasa. Ese recurso no está bueno. Te pasa, Rita. No está bueno, Galaxia. Siempre está bueno. Todo es bueno. Es verdad. Bueno, ¿sabes jugar o no? Porque hay gente que dice... Sí, sí, sé. Yo nunca, nunca. Sí. Ajá. La misma cara esa yo cuando me dijeron... Yo nunca, nunca... Broder, eso no se dice. No es yo nunca, nunca. Es yo nunca. ¿Hubo alguien que te dice yo nunca, nunca? Aquí. Mira. Fetos de miel. Lo mismo dije yo. Gracias, gracias. No empiecen a modificar eso que es tan tradicional también. Totalmente de acuerdo. El yo nunca se respeta, por favor. No faltan ya. Es que los millennials, que los Z, J, M... Todos lo están modificando, Dios mío. Todo, todo, por Dios santo. Hay cosas que tienen que perdurar. Es como que niña camba la querramos que sea electrónica... Y después sea tradicional que niña camba no sea un taquirari y que sea electrónica. A la mierda. Váyanse a la mierda. Váyanse a la mierda. Váyanse a la mierda. Oye, ¿qué será de Percy? Sí. ¿Vos te fuiste a la mierda? Realmente. Pero, oye, es que... Dice que está bien. Lo topea a su hijo en un evento. Yo lo quiero mucho a Percy. ¿Está vivo? Es que di un chisme, brother. Por lo menos, fue alcalde de Santa Cruz. ¿Vos crees que cuando se muera no nos vamos a enterar? No sé, por ahí lo tienen enfriando. O capaz que sea el primer personaje que no sepamos si murió o vivió. Ahí está. Sería bonito para la historia de él. ¿Ve? Que nunca muera. Que no aparezca, ¿me entendés? Que nunca muera. Que no aparezca. No, pero sería lindo. No se ofenda a la familia. Sería lindo, ¿no? No, no, no. Que no se sepa más. Que quedemos ahí con el Percy que todos queremos y con el Percy que todos renegamos alguna vez. Sí. Es que ha sido tan épico él. Es épico. Es épico. Todo lo que ha... La historia de esta ciudad, Santa Cruz, es épica. No te puedo tomar en serio. No sé qué te decir. No, en serio te estoy diciendo. Ya, Rita, modera. Empezá. Ok, yo empiezo. ¿Dónde sacaron esa peluca? Mira, parezco un fitopáes gordo, ¿no? Me fui a ver al baño ahorita y dije, ¿quién soy? Soy fita. Rita. ¿Fita? Fita, ya no Rita. Me gusta. Fita. Me gusta. Ok, está fita. Bella. Vamos. Yo nunca hice o me hicieron un chupón. Esta es la típica para que bebamos todos y empieces. ¿Te hicieron o hiciste? Las dos cosas. ¿Dónde? Rita, ¿dónde? Fita. He hecho chupones en el cuello, que es lo más tradicional. Y en diferentes partes del cuerpo, cómo ser nalgas y cosas. ¿Qué cosas? No hurgues mucho porque me va a jugar en contra. Ya. Está bien, Rita. Está bien. Te lo dejo pasar. Podéis imaginar que si estoy saliendo con alguien y digo, he hecho en tal lugar, en tal lugar, y no has ido con esa persona con la que estoy saliendo, es una discusión que no pienso tener. No, porque te vas a decir, ¿por qué no me lo haces? O me vas a decir, ah, mira vos, te guste, no, no, gracias. Hacémelo, te vas a decir. Las mujeres son complejas. Sí, te lo doy, te lo doy porque no sé. Te lo doy porque no sé. ¿Nunca estuviste con una mujer? Never. ¿Nunca tuviste con una mujer, Luján? Nunca chupé un pan. ¡Sos un desperdicio de hombre, me muero! Nunca chupé un pan, amiga. No, no estoy hablando de chupar pan, no seas ordinaria. Galaxia. Sapo. No, pero nunca tuviste con una mujer. Never. ¿Y cómo sabes que sos gay entonces? ¿Vos estuviste con hombres? Tenés todas las veces. ¿Vos es esto desde niño? Desde que tengo memoria. ¿Y te, por qué? A ver, hay hombres como yo que la tenemos clara, que somos hombres, no sé ustedes, sos churro, viejo. Gracias, mi rey. Sí, y lo sabés. Gracias, gracias, gracias. ¿Te pasa lo que te pasa a mis amigas? Ay, es que este hombre es de bello, pero es gay, ¿me entiendes? Es como que... Pasa, pasa. ¿Qué pesarle a las mujeres que los gays sean tan churros, digamos? Me pasa, me ha pasado varias veces que me haya... Obvio que te ha pasado. Me han pasado acosos bien jodidos. ¿Y te ha pasado de que alguna mujer te dice, yo te... Como que me animo a... Sí, y yo le digo, pues yo no. Gracias, pero no. No, es que me da asco, es que no me atrae. Simplemente es como que... Te entiendo perfectamente. ¿No ves? Me han alcozado algunos gays y... Y es, es feíto, es feíto, es feíto, es feíto. No acosen, no acosen. No acosen, por favor. No acosen. Que yo me ponga peluca no quiere decir que por ahí... Por favor, no. Porque hay una cosa de mis amigos que los amo y los quiero a mis amigos gays. Trae tu... Me parece que el gay... No, no, el otro. Me parece... Ahí estoy. Trae el... Y lo voy a decir desde... Es que estoy chupado ya también. Es que es podcast de... Show. ¿Sabes qué? Que es show, perdón. No es podcast, esto es show. Show. ¿Qué cosa más complicada de algunos, no todos? Para no generalizar... Que algunos gays creen que todos son gays, pero no se animan a descubrirlo. Ah, no. Me molesta. Ah, no, a mí igual. A mí igual. Y me p*** que agarre y dice... Te digo amigos que creen que todos, porque haces algo, haces algo... Lo que pasa es que no se ha experimentado. No, ni siquiera, ni siquiera eso. Es porque le gusta a él que te dice... Ah, ese seguro es maricón. O quisiera que voceas, digamos, ¿no? Ajá, exactamente. Porque vos ves alguna cosa, no sé qué, y hay amigos ahí... Y en el fondo a él no la quiere asumir. Y esa... No, viejo. Esa es la gran toxicidad que existe hoy por hoy en los maricones. Sí, señor. No le digas así porque se ofende. Yo puedo, yo puedo. A vos podés. Claro, porque yo soy fresco. A vos podés, yo también puedo. Yo soy fresco. Maricones. Yo nunca me medí mis partes. Qué cabrón. Vamos por los 12 centímetros. A con razón sos gay, pues. No sabes si es de profundidad o de diámetro. O de diámetro. Bien. Bien, ya, ya. Tienes que tenerla la respuesta. ¿Cuándo ha sido eso para vos? No está tan feo, hombre. Ah, está fuerte. No está tan feo. Peor es cosa han entrado en mi boca. No quiero ni preguntar. Me imagino. Y tu novio allá, ¿no? No, no, él corrobora en esas cosas. Confirma. Confirma. ¿Ustedes son una relación abierta? No, no, no. O no sé. No sé. Ok, yo sé. Ya, entonces no. ¿En qué sentido? ¿De qué manera puede ser? Vamos. Dale. Yo nunca fui cornudo. No. Pobre, ¿te enteraste? ¿Vos no? Nunca me enteraste. Nunca. Me han contado, pero no me he confirmado. No, yo sí me enteraste. ¿Te enteraste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Foto. ¿Foto? En el momento. ¿Momento? ¿Qué momento? Mientras que coge... Mientras que vi esa foto. ¿Y quién sacó la foto? Ellos. ¿Y cómo la viste? Pasa que... A ver, ya, ya, ya. Esto es un story time. De cuando me enteré que fui cornudo. Estaba yo en la época universitaria. Y estaba de novio con un chico. Y el chico se fue a estudiar a la casa de... ¿De otro chico? De su compañero de curso, en realidad. ¿Guiño, guiño? No, 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 no. Eran tres que estaban... Cuatro personas estudiando en la misma casa. O sea, no voy a decir qué profesión era. Y... Porque ahí ya... Decilo, si te la hizo el... Decilo. No, 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 no. Después me va a traer muchos problemas. Sí, ¿quién soy yo, además, para decirlo? Porque lo conocés. ¿Lo conozco? Sí, señora. ¿Bien? Sí. ¿Es mi amigo? Sí. No te puedo. Yo sabía que habías tenido algo con Andrés. Vas a poner Pip, ¿ya? Vas a poner el coso de pato. ¿Te la hizo? Es mi primer novio. ¿Y te la hizo? O sea, pues. La cosa es que... Yo ya me emocioné. La cosa es que... Se fue él a estudiar con este su amigo. Y yo hablaba con su amigo, pero porque éramos amigos realmente. ¿Con el otro amigo? Ajá. En aquella época no había salido del clóset. Entonces sí. Me va a poner un cuac. Ah, cada que digamos... Ok, entonces... A ver, ¿qué hace cuando yo diga...? ¡No! También va cuaca. La cosa es que se van a estudiar a la casa de este amigo. Pasa lo que tenía que pasar. Y a la mañana siguiente me escribe el tipo... Brother, ni sabes... Con el crush de mi vida. Me contó todo con detalles. ¿No sabía que era tu novio? No sabía. Oh my God. Las recontraron. Después de todo, me dice... Le saqué el nombre porque no quería decirme. Y así. Ah. Y era tu novio. Sí. No, pero ¿sabes qué? Justificándolo a... No. Tiene justificación la infidelidad. A ver. Hacerle daño a alguien no quiere decir que fue a propósito. Lo que pasa es que fuimos cobarde para no terminar algo y probar otra cosa. Lo peor es que eso fue al principio de la relación. De ahí duramos dos años. Socialmente, sociológicamente hablando. Mira cómo... Ay. No, 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 no. No estoy justificando la infidelidad. Pero es que yo he sido infiel y he lastimado a gente por ser infiel. Y en realidad, el infiel es un cobarde por no terminar algo para no herir a alguien y darle cuerda a la curiosidad de estar con otra persona. ¿Pero qué pasa cuando? En ese caso, no voy a indagar más. No quiero justificar la infidelidad. Que quede claro en este podcast de Luján que no quiero justificar la infidelidad. Este show de Luján. Lo que quiero decir es que es parte del aprendizaje. ¿Y sí? Equivocarnos. No, totalmente. Yo no me siento orgulloso de haber sido infiel. Yo igual fui infiel. Pero lo mío fue heavy. ¿Qué fue? A mí me pillaron y me... ¿Cómo fue eso? No, no, no voy a hablar de eso. ¡Ah! Yo nomás ventilé mi trapito al sol con Hugo. Si no lo sabes, te puedes enterar. Solamente búscalo. Está. Prefiero que salga de tu boca. Yo no escucho chismos. Fue una infidelidad heavy, fue una infidelidad heavy porque salió a la luz. Ahora, ¿quién lo sacó a la luz? No te lo voy a decir nunca, pero también fue parte de mi aprendizaje. Entonces, este, entendí de que está mal. Siempre estuvo mal, pero también entendí de que fue una cobardía porque si yo quiero meterme con otra persona, debería dejar pues a la otra. Libre. Y no es fácil porque a veces en el mundo de los hombres, a veces queremos que nos pillen para poder terminar esa relación. Está malísimo. Pésimo. Pero a veces no queremos lastimarla diciendo, ¿sabes qué? Ya no me gusta. Ya no te amo. Es durísimo. ¿Preferís cargar con la culpa? No, ahora le digo. No, no, no por vos, sino en general me refiero. Prefieren cargar con la culpa. Ahí vienen los consejos. Te dicen, no, cagaste. Y cuando te empiezas a cagar es como para que ella ya te termine. Los hombres a veces no queremos terminar la relación porque somos c*** si la terminamos. Entonces es como que empiezas a hacer cosas malas para que te pillen y te terminen, digamos, ¿no? Y que ella quede bien y vos quedas ahí c*** malo. Y pasa mucho. Ya no sé si pasa ahora, pero en mi generación pasaba. No tenía idea de eso. Sí. A ver, señores. Estamos de acuerdo. Mira, ya. Oye, si a todos dicen, yo nunca, yo nunca más. ¿Cómo terminás una relación? Yo nunca, nunca. ¿Cómo terminás una relación con alguien que está all in con vos y vos ya no querés estar con ella? Yo le digo directamente. Porque has aprendido. Sí. Y sos el que sos ahora. Sí. Pero en tu adolescencia era como que empezara a cagarse en la persona. Sí, sí, tenés toda la razón. No contestar, no aparecer, coquetear con otra, que le cuenten, que no sé qué. Y así era la infidelidad y ahí tenías toda la excusa para dejarte. Toda la razón. No quiero justificar la infidelidad. Yo he sido infiel y ha sido lo peor que me ha pasado porque me hizo entender de que era cobardía. No sean infieles. No, en realidad no somos infieles, somos cobardes en no decir la verdad. No sean cobardes en no decir la verdad. No sean cobardes. Si ya no sentí nada por nadie, decíselo. Maricones. Le va a doler, pero le va a doler más que te metas con otra persona. Te toca a mí. Ponerle el pi ahí a esa. Es un cuac. Ah, perdón, un cuac. ¿Dónde está el pato? No, ahí es el pato. ¿Tenías un pato para...? No, un patito, sí. Ahí está. No importa. ¿Y vos lo haces sonar cuando querés decir una mala palabra? Sí. A ver. No, o sea, no es que lo haga sonar, lo ponen en edición. Deberías tener un pato que aquí, vos, no sean... Ahí está. No sean... Eso, amén. No, no te... Eso. ¿Me toca a mí o vos? Te toca a vos. A ver, espera. ¿Cuál fue la última? Ah, no, vos me dijiste infielidad. ¿Me toca a mí? Ajá, ajá. Ah, no, yo te dije, yo nunca fui cornudo y... Yo nunca tapé un baño. Yo nunca tapé... Yo no. ¿Qué es tapar? Defina tapar. Defina tapar. Lo que ustedes quieran. Voy a tapar 20.000 baños, déjate de joder. No tiene nada que ver, ¿no? Tapar baños es cuando... No, pues, ayúdame también. Tapar un baño es cuando le echas el dos y se tranca, no pasa. Vos has tapado ahí. No. Vos has tapado, como sea has tapado, güey. 100% que has tapado y me estás mintiendo. Por lo tanto, no voy a beber yo tampoco. Ya, beberemos juntos, entonces. Mira aquí. ¿Has tapado baño? No. ¿Verdad que no? ¿Siempre pasaron tus trozos? Harta fibra. La clave. Ah, claro, lo que comés. Igual como... Para lo que te metes. No, pues, es que ahí también va. Al ser fresco, al ser fresco... No digas esa palabra. El show se llama Refresco. Pero entonces, al ser refresco... Al ser refresco... Es para refrescar la memoria de la gente. Claro, total. Gracias, Spray, por refrescarnos todas las tardes. Gracias, Spray. Con su shot. La próxima contrata en media, agarro la botella. Ahí está. Bien, bien, gracias. Ahí, ahí, ahí. Ahí, Spray en botella. Y Spray combina muy bien con el Dharma. Ahí también. Cítrico. También. Con hielito y Spray. Es espectacular. Seguí. Ya me olvidé en qué tal. Estábamos en lo de refresco, tu trozo. Ah, al ser fresco, nos hacemos pues lavado y no hay, pues, ¿cómo salga? ¿Cómo que se hace en lavado? Así es. ¿Cómo que se hace en lavado? ¿Vos crees que la vas a meter así nomás y todo sucio? No, 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 no. Ya muy ordilla. Así yo no juego. ¿Vos preguntaste? Pero enséñame bien, enséñame. El lavado es una cosa que se hace. Es un enema que te hace. ¿Te hace enema? Sí. ¿Cada cuándo? Cuando me toca. O sea, hoy quiero. Ya, ya. Quiero hacer de pasivo o de activo. Enema. ¿Y el enema cómo? ¿Es auto enema? ¿O te lo hace alguien más? ¿Cómo lo podemos? No es auto enema. ¿Vos te lo haces? Claro, claro. ¿Es un lavado? ¿Cómo se hace? Es una bombita. Es una bombita con agua que atrás. Tiene como. Es una bombita. ¿Qué es eso? Explíqueme porque nunca me he hecho enema, auto enema nunca. Me hizo mi abuela el último año que tenía 11 años. Es un enema de agua que vos vas a hacer. Le llenas una bombita y tiene como un pico. Al pico le pones vos lubricante. Entra por. ¿Qué tamaño en el pico? Es así, es delgadito. Solo que es largo. ¿Qué tamaño? Exacto. Es largo, es largo. ¿Qué? 17, 18 así a lo básico. Oh my God. O sea, entra bien profundo. 17 centímetros de cositas delgaditas. Y es medio turbo. Va medio turbo. ¿Qué es medio turbo? Turbo lo haces vos que sos enfermo, digamos. O sea, vos... ¿Y empezás a bombearlo o cómo? ¿Para que entre el agua? Apretás, 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 apretás. Sube todo el agua, lo sacás y ahí tenés tu enema de agua. Y repetís varias veces. Y se vuelve, no se queda. No, no, no. Evacúa. Evacúa. Y ahí limpia. Limpia. Deja los canales de Venecia limpios. Y eso lo repetís varias veces hasta... Mamá, perdón. Es un show de él. Yo no sé qué hago aquí. Ve, repetís eso varias veces hasta que sale el canal limpio. Ok. Perfecto. Solo tenías que tomar. No tenías... Guau, me muero. O sea, ¿y todos los gays hacen esto? Sí, los que son pasivos. ¿Los gays responsables? Sí, los responsables. Los responsables. ¿Los aventureros no? ¿Otro les importa un... Los aventureros no. Qué barbaridad. Perdón. Hijito, si estás viendo esto, espero que tengas la suficiente edad para ver esto. Si no, es culpa nuestra. Espera, espera. No seas de... Te toca, ¿no? No, vos. Yo dije la de tapar el baño. Que quedó... Ah, ya me toca. Que terminó en enema. Me toca, me toca. Dale. No sé cómo se dio. Ay, ¿por qué tomo si no me toca? Atención. Querido Refres, ¿cómo se le dice? ¿Cuál es el gentilicio de tu show? Si el show se llama Refresco, el gentilicio debería ser... Refresquito. Atención, refresquitos. Yo nunca usé juguetes sexuales. ¿Usaste? Esposa. El silencio también es bonito. Vos mira tu cámara. Gracias y salud. Mentira, usé una B. ¿Has escuchado el audio? Usé una B en un motel de estos... Ah, no. Fue vergonzoso. ¿Cómo fue? ¿Qué usaste y cómo fue? Yo estoy en contra de usar juguetes sexuales. ¿Por qué? Ay, ¿acaso es tan malo? No, 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 no es por eso. Sino que pasan cosas. Cuando usas juguetes sexuales. Sí, no quiero que pasen esas cosas. Un juguetes sexual no necesariamente es un vibrador, por si acaso. Ah, bueno. Tenemos la cultura. Nosotros los que somos más tradicionales. Yo soy bien tradicional en mi sexualidad. Soy muy tradicional. No, por eso te digo. O sea, no quiere decir que no haga cosas, pero soy tradicional dentro de las cosas que hay hoy en día. Por ejemplo, te digo, un juguete sexual puede ser dado, puede ser esposa. Se quemó. Es a eso lo que me voy. Un juguete sexual no es necesariamente el vibrador. Decime pues la amarraste o no, digamos. La es colgada. ¿Qué pasó con ese juguete sexual en aquella vez en ese motel? En un pequeño motel. Motel. No había usado yo nunca. ¿Qué estabas usando? Había una crema que se supone estaba en inglés. Frío caliente. Por eso hay que aprender inglés. Frío caliente. No sé pues. Había como que supusimos. Supusieron. Supusieron. Supusieron las dos personas estas, mi persona y la otra persona. Qué bueno, era para nosotros, ¿no? Entonces ahí había como dibujitos, seguimos las señales. Seguimos las señales. Y en un momento dado, eso empezó a arder demasiado. Es la fría caliente. Hay unas que te ponen o muy frío o muy caliente. Esto era fríísimo. Era una heladera. Y ya no era chistoso. Ya no fue agradable. Ya no era rico. En su momento era como, ay, estamos experimentando cosas. Ay, está frío. No, no está frío. Está bien frío. Ay, no está helado. Ay, saliste. O sea, fue horrible. Fue feo. Fue feo. Y nunca más. No me animo. Aprendan inglés, chicos. Más nada. Lean las instrucciones. Hubo una época en que un chino se subió a un ascensor y yo estaba en el ascensor. Y este chino entra al ascensor de película. Se estaba por cerrar el ascensor. Y vos ves una mano que lo para así. Cuando se está por cerrar y ¡pum! Ponen una mano. Ya. Y entra alguien. Era un chinito. Ya. Entonces yo lo veo al chinito. ¡Mua! Me miraba y yo así como, ¿qué le pasa a este chino? Y me miró así como que... Y no se aguantó más. Parece que notó que yo lo noté. Ya, claro. Y me dijo... El problema del boliviano es que nunca lee el manual. Y me dijo... Así, en un ascensor los dos. Y yo así. Ya, diga. No, no, no. Si no es mi amigo, ¿para qué le voy a responder? Me quedé callado y se salió. O sea, su piso se abrió primero que el mío. Y se me marcó para toda la vida. Nunca leemos los manuales. Es increíble, brother. Compramos un juguete, leemos las primeras dos cositas y de ahí lo abrimos y intentamos. Y los chinos te leen el fucking manual... De principio a fin. De principio a fin para entenderlo y después hacerlo bien. Me marcó mi vida. Y no se los aconsejo porque consejos de nadie se los recomiendo. Me toca. Te toca. Yo nunca tuve calambre en el delicioso. ¿Nunca, vos? Por lo menos por donde es y donde yo lo hago, no. ¿Así el pie ni si te ha dormido ni nada? No, al moroco una vez, pero no... Ahí está. Pero no fue que se me... O sea, logré hacerlo y después me acordé que me dio un poquito. Pero está bien, ya te dio. ¿Ya me dio? Claro. Si no te quiere decir que te quedes ahí torciendo. No, porque no fue como que afectó a la relación, digamos. A mí sí es como que... Ay, ay, espera, espera, espera. Y seguíme. Vos dijiste, para, para, para. Esperá, espera. Cortaron. Esperá, no. ¿Siguieron? Sí. Ah, se cagó en tu calambre. Pero más lento. Pero es que nos afectó al momento. Íbamos rápido, tuvimos que hacerlo más lento, pasó el calambre y volvimos al ritmo normal. Ah, ya, no dejaron de hacerlo. No, no, no. Lo mío fue, yo ni ella, ella no se enteró. Ah, ¿verdad? Pero sentí yo la calentura, así como que me tecleó el moroco. Me tecleó. Tecleó, así como que nos podíamos caer, pero yo fui fuerte. Bien. Fuerte. Sostuviste. Bien fuerte. Tu última. A ver. Y con esa cerramos. Con esta cerramos. A menos que querrá hacer otra. Puede ser, a ver si se me ocurre. Yo nunca olí la ropa interior de alguien más. Lo que no me gusta de esto, porque yo no lo escribí, esto me lo dieron. Es que yo no le hubiera puesto a alguien más. Yo lo hubiera puesto de mi pareja. Es que no necesariamente tiene que ser tu pareja. Es que yo solo he leído, he leído, olido. Estoy chupado ya, perdón, gente. Ah, olfateado. He olfateado por una cuestión sexual de... De limpieza, estaba yendo a limpieza. No, no era de limpieza. No, no, no. Era curiosidad nomás este... Ya, ya, ya. Morbo. Ya. Ya, ya, ya. Aquí sabes. Aquí sabes, porque nunca habías probado. No, no, no. Sí, ya tenía relaciones. Entonces. Pero lo vi ahí y dije, ay, me hice acuerdo. Como que lo dejó. Ay, para más tarde. En realidad. No voy a hablar. Tomemos, ya secamos, ¿no? ¿No secaste? No, no, espera, espera. ¿Sí oliste o no? Sí, 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 sí. ¿Y por qué oliste vos? No tengo yo. Por arrecho. ¿Querés que yo dé la última o la das vos? No está escrita. Yo nunca he estado tan cómodo en un podcast y tan asustado al mismo tiempo. ¿Sabes qué? Te voy a confesar algo. A la única persona que realmente me cagué de miedo a entrevistar fue a Mamén. Y después, vamos a decir, primero era Mamén, pero vos lo separaste. ¿Te dio más miedo entrevistarte a mí? ¿Por qué? Porque realmente quería llegar a conocerte a esta profundidad que pudimos hablando en sectores anteriores. Es complicado hacer una entrevista. Y he entrevistado a varias personas, pero realmente las únicas dos personas que me cagué de miedo, Mamén, y ahorita vos, pero vos lo has superado por. ¿Y cómo fue después de la entrevista con Mamén? Súper, súper bien. Salió súper chocho, salió feliz. Entonces, animate a entrevistar solamente a gente que le tenga miedo. Porque te están saliendo bien. ¿Vos decís? Abrazo de lejos porque me aflojeo porque soy gordo para desacercarme. Ya con esto, este es el final, ¿no? Este es el final porque no te voy a preguntar si te han chupado o has chupado. No te voy a preguntar, te dije que no. Pero ya lo dijiste y va a quedar como que, ay, no lo respondió. Yo le voy a decir una cosa a mi pareja, a mi futura esposa si es que llego a casarme, a mi novia, a lo que sea. Agarre. Llegan ustedes. A orillear siquiera. A orillear. Y va a haber consecuencias. ¿Cuál? ¿Estás a caer? No creo. Aunque no creas, sí, oye. Eso es mío, eso me lo llevo a la tumba. Es como cuando la mujer te dice, ¿no? Bien, bien. ¿Querés esto? ¿Qué hacemos? ¿No? Bien. Salgo por eso. Si sos de esas dañinitas que quieren... No. Te va a llegar un talonazo así, mira. ¡Pum! Eso es mío y me lo llevo a la tumba. ¿Y vos has chupado culo? Qué lindo podcast. Ha sido muy hermoso. No voy a decir que sí, no voy a decir que no. Soy muy tradicional en lo mío. ¿Pasaron cosas? No, no, no. O sea, sería mentirte si te digo que no. Pero sería mentirte si te digo que sí. Porque he tenido, pues, buenas jodas, ¿me entiendes? Entonces, ¿ahí ha podido pasar cualquier cosa? No, 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 no. Cualquier cosa no. Hay cosas que no pasan y no van a pasar. O solito. Porque yo estoy muy cómodo como estoy. Y soy muy así, cerrado. Soy bien tradicional en mi... Me encanta fita. Fita era, ¿no? Fita. Fita es lo máximo. Me encanta. Fita viene de Rita. Pero en mi... Soy muy tradicional. De fetiche viene fita. De fetiche también. De fetiche. Pero no tengo fetiche. No, no. Soy bien tradicional. A mí me da... Misionerito, un perrito, un costadito, una alzadita y estamos perfectos. ¿Verdad? ¿Por qué allí? ¿Cómo que por qué? El salto del tigre, entonces. ¿Salto? ¿Qué? ¿Salto del tigre? Me lo han dicho en el programa. Literal, literal es un salto. Es un... ¿Sabes de dónde viene? Hoy quiero aprender qué es el salto del tigre. ¿Tenés el audio? ¿Tenés el audio? Lo he escuchado, sí. ¿Lo he escuchado el audio? Pero no sé qué es sexualmente hablando. Te tenés que subir a una cómoda y estás en la cama, la mujer está en la cama y tenés que salir. ¿En tu caso se puede hacer? No. ¿Vos no podés hacer el salto del tigre? No, es muy chico el hueco. Yo no puedo hacer el salto del tigre. Cambio en... Pero perdón, perdón. Diga. Es muy chico el hueco de si vos... Ajá. Pero yo creo que tenés la capacidad de tranquilamente... Deja que te termine de contar cómo es, pues. Creo que entre vos y una mujer me animo a apostar por vos de que podrías incluso aguantar una... O qué te... No, no entiendo. Es que escucha, pues, cómo es. El hombre se pone en la cómoda más alta. ¿No ves? Arriba. Ajá. La mujer o la persona está en la cama. Abierto. El hombre salta. Y se introduce en los canales... ...de la mujer. Los canales... ...son más grandes que los canales... ...sí. Ya está abierto. O sea, ya sabía, ya tenés dirección... Perdón. Ya tenés direccionamiento. Pero si te da la gana, lo podés hacer. Ya, pues, ¿cuántas palomas vas a reventar en ese proceso? No, hable. Sí, Luján. ¿Cuántos órganos reproductores masculinos vas a reventar en el proceso? No los vas a reventar. O sea, no es... O sea, si vos querés vos podés... Yo confío en vos. Intentalo. Todo lo puedo. Nada más dije. Nada más dije. Con esto cerramos el show de Refresco. Un placer estar aquí. Un placer mío. Y sígalo. Felicidades. Un aplauso para ustedes, por favor. Yo soy mucho de pedir aplausos. Perdón. Es mi costumbre. Me divertí, me emborraché y hablé de más. Creo que se lo vuelven repetir. ¿Vamos a cortar varias cositas? Perdón si se malinterpretó algo. Nada. Nada. Debes ser borracho, tranquilo. Nada, nada. Gracias. Gracias, Luján. Chao. Chao. ¡Chao. Gracias por ver el video.